Bueno, muy buenos días. Para mí es un verdadero gusto estar con ustedes. Vamos a hablar de un tema que toca fibra. Toca fibra porque la sociedad de hoy está a la expectativa de encontrar líderes transformadores. Hoy vamos a hablar específicamente del liderazgo estratégico. Lo primero que debemos decir es ¿qué es el liderazgo? Y encontré tres definiciones que les quiero compartir que me parecen muy simples. Dicionario de las ciencias de la conducta. Dice que el liderazgo son las cualidades de la personalidad y la capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. Esta definición es como su nombre lo indica, controladora, guía y control de otros individuos. Significa entonces que desde esta perspectiva el líder lo que busca es controlar, guiar, conducir, dirigir y potenciar cualidades de la personalidad. Después aparece un diccionario de la lengua española que lo he traído aquí y dice que es la dirección o jefatura. La dirección o jefatura implica esto que el líder tiene una voz de mando, es el que instruye, ordena, dicta, conducción y miren cómo lo define, de un partido político, de un grupo social y por si se queda algo en el aire, de todo lo que sea colectividad. En realidad, hoy la política sirve para todo. Aquí en esta institución hay una política educativa. En su empresa usted tiene una política de tratamiento de datos. En la sociedad existe una política ambiental, existe una política de tránsito, existe una política para la familia y la política ya no está solamente asociada a la toma de decisiones en la comunidad. Algunos investigadores llegaron a decir entonces que usted también tenía una política personal. Mi política personal son los criterios como yo elijo las cosas. Miren lo que dijo este señor. Se entiende por liderazgo, se entenderá el liderazgo como el proceso de dirigir actividades de los miembros de un grupo y aparece esta palabrita que nos cambia todo el sentido. Influir. Entonces ya una persona con personalidad que ejerce guía y control es muy distinto a alguien que ejerce influencia. Porque la influencia es una cosa muy distinta al mando, la dirección y la conducción. Entonces, ¿con qué criterio nos quedamos? Yo llegué a una conclusión sin ser ecléctico. Volviendo a la poesía, muchas gracias. Los eclécticos eran aquellos que tomaban los mejores conceptos de todas las teorías y hacían una forma de facilismo. Yo no me volví ecléctico, pero aquí les propongo esta definición. El liderazgo es un conjunto de cualidades, capacidades y aptitudes. Ahora explico por qué. Que posee una persona y que le permiten influir, guiar, dirigir, conducir, orientar y determinar a través de un proceso de comunicación. Esta fue la palabrita que le puse nueva. A través de un proceso de comunicación a los individuos integrantes de un grupo social u organización con el propósito de alcanzar los objetivos o metas propuestas. Por eso el liderazgo es un proceso de comunicación y la comunicación desde la antigua Grecia era esencial en la retórica, en la oratoria, en la argumentación, porque ese proceso dialógico era lo que le permitía a los líderes influir, guiar, conducir, dirigir, orientar y determinar. Si el líder no tiene un plan, no tiene un objetivo, no posee la habilidad de determinar hacia dónde quiere conducir la empresa, el negocio, el grupo, el colectivo, todo será improvisación. La improvisación es buena, porque quien puede improvisar demuestra una capacidad, pero la improvisación siempre lleva un riesgo. Por eso el líder estratégico, y esto es lo primero que quiero decirles a todos, el líder estratégico sabe comunicar, plantea objetivos y metas específicas. La mejor forma de persuadir, de disuadir, de influir, de convencer, es tener una habilidad comunicacional. Eso no significa que usted tenga que ser un filósofo, un poeta, un hábil orador. Puede decir un mensaje simple, pero si el mensaje simple está expresado de forma clara, con objetivos, de forma entendible e inteligible, lo más probable es que exista influencia. A mí me gusta mucho la teoría del liderazgo de Weber, porque Weber decía que existían tres tipos de líderes. Max Weber. Weber decía que existía un liderazgo carismático, un liderazgo tradicional, y un liderazgo legal. El gran reto que tenemos como sociedad se llama coherencia. La coherencia es la equivalencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. En una sociedad donde reinan antivalores, muchas veces se piensa una cosa, se dice otra y se hace exactamente otra. Y a veces pasa lo contrario, se hace sin decir y sin pensar. El reto de todos los que tenemos dirección, mando, se llama coherencia y se llama motivación. Ese es el gran desafío del liderazgo estratégico. Y aquí sí vamos a hablar de valores, porque el gran reto del liderazgo estratégico son los valores. La ausencia de liderazgo es un síntoma de la crisis moral de la sociedad moderna. Miren esta frase. Todos quieren ser líderes para figurar, nunca para trascender. La trascendencia es un estado que viene de las posiciones espirituales. Trasciende aquel que cambia de naturaleza y entra en un estado de vida superior. Eso es la trascendencia. El líder debe tener la capacidad de trascender, no para alimentar su ego, aunque a algunos les encanta, no para generar su fama y su prestigio. Si ese es el objetivo, en esta conferencia yo respetaré a las personas que enseñan eso. Pero consideramos que el liderazgo estratégico tiene otro propósito. No es simplemente poner al líder como el superhéroe. El mejor líder es aquel que sabe compartir responsabilidades, que sabe delegar y que potencia el talento y la capacidad de sus equipos de trabajo. El líder no solo es un entrenador. El buen líder es una persona capaz de enseñar, de compartir y de predicar a través del ejemplo. Impera la mediocridad sobre la capacidad. Esta frase es muy fuerte. Pero todos la hemos dicho alguna vez cuando tenemos a una persona que no sabe por encima. Y decimos, como no sabe, lo ponen de jefe. Y nos toca a nosotros hacer el trabajo. Ahora, el jefe no tiene por qué saber todo. El líder no tiene por qué saber todo. El líder sabe rodearse de los mejores. Bueno, hay líderes que les gusta esclipsar a los demás. Que no les gusta que los soles que tienen en su equipo brillen. El líder estratégico se asocia de los mejores. Cuando empecé a explorar los tipos de liderazgo que existen, me di cuenta que hay unos líderes actuales que las tipologías o los arquetipos no habían definido. Y utilicé dos palabras. Liderazgo telefrático. ¿Qué es el liderazgo telefrático? Vamos a ver si se parece a alguno de estos líderes. Miren la imagen. Aquel que influye a través de la apariencia de la imagen es la caricatura ilustrada por la irreverencia. La estampa propia de la crítica al sistema. Su carisma es el aspecto. La proyección de la personalidad y su figura están expuestas en todas las formas de exhibición posibles. El poder no es su fin. Es el principio. La riqueza es la ecuación. Más es mejor. Y todo vale. El líder telefrático es lo que estamos viendo en estos días. Que todo el mundo publica en redes sociales lo que hace. Y en lo que estamos es en una superficialidad. Y eso lo denominé telefratía. La capacidad que tiene una persona para maximizar su imagen. Otra característica. Y aquí la defino mejor. Por si todavía no hemos identificado un telefrático. La capacidad que tienen los líderes para generar seguidores. Capacidad que tienen los líderes para generar seguidores a través de las pantallas. La televisión, el panfleto, las redes sociales, la prensa, la radio. Por supuesto, el escándalo. ¿Han escuchado este término? De mí que hablen, aunque sea mal, pero que hablen. Hemos escuchado que existen patrones públicos, ¿verdad? No, señor. Lo que escuchamos en nuestra constitución es que existen servidores públicos. ¿Quién es un servidor público? Un funcionario. Alguien que trabaja para el Estado. Pero la gente cuando llega a los cargos de elección, se olvidan que son servidores y se convierten en patrones públicos. Entonces dejan de andar en el bus, de andar a pie, y ahora andan con escoltas, con carros blindados. Perdón. Hemos olvidado la noción de servir. En el sector empresarial se llega a unas empresas y cuando las empresas tienen prestigio, las grandes marcas, usted ve cómo tratan a sus clientes. La sociedad actual, al igual que la antigua, vive en la búsqueda permanente de nuevos liderazgos. Encontrar un referente a quien seguir, acompañar, respaldar y defender es la aspiración de las mayorías que olvidaron la fuerza y el valor de las instituciones sin devaluar la importancia que tienen las personas. Al líder telefrático se le ama o se le odia porque la indiferencia es inexistente frente a su relato y esa es su mayor virtud. Movilizan, inspiran, emocionan, poralizan y animan a las masas a creer en imposibles. Lo más característico de todos es que viven una eterna ilusión y describe su propia realidad y la de sus seguidores. La ilusión es la que describe al telefrático. Por eso puse ahí como una coraza. Se muestran como un guerrero, se muestran como alguien fuerte, pero lo que están haciendo en realidad es manipular. En las empresas ocurre eso. Casi siempre se potencia más la imagen que la realidad, la personalidad que la capacidad. El líder estratégico tiene una gran personalidad. ¿Y qué entendemos por personalidad? La personalidad es la ventana del carácter. Es lo que proyectamos de lo que somos. La personalidad no está asociada solamente a la imagen como ocurre en el telefrático. A la apariencia. Aquí la personalidad es la puesta en escena de nuestro carácter. Esa personalidad tiene unas actitudes. También existen actitudes con P. No es actitud. El apto es aquel que demuestra. El apto es aquel que expone el potencial y la capacidad. El líder estratégico tiene que ser apto y, por supuesto, debe tener capacidad intelectual. Hágame la pregunta, Jairo. ¿Y los que no tienen capacidad intelectual no pueden ser líderes estratégicos? No, pero sí pueden hacer algo. Buscar a los que las tienen y dirigirlos. La capacidad no es solo intelectual, es capacidad de dirección, de manejo. Por eso la conformación, la confección y la configuración de los equipos es esencial en el liderazgo estratégico. Hay unos líderes que se llaman líderes populares. Los líderes populares son aquellos que gozan de la admiración, el reconocimiento de sus equipos, de sus contextos. Personas que tienen carisma. ¿Pero qué es el carisma? En sentido simple. El carisma es tener la capacidad de conectar con las emociones de la gente. Inspiración. El líder estratégico inspira a otros con frases. Ojo con esto. Las frases son las voces más motivadoras de un líder. Visión de un mundo mejor. Confianza en sí mismo. Habilidad para comunicar ideas. Ya lo dijimos. Y son capaces de renunciar a sus propios intereses con tal de conseguir los objetivos. La estrategia está fundamentada en la planificación de las decisiones. Se puede generar un plan de cómo se van a tomar decisiones. Dónde, cuándo y cómo invertir. ¿Por qué asociarse o por qué no? ¿Por qué avanzar y por qué detenerse? El pensamiento estratégico involucra siempre una pregunta de investigación. ¿Para qué sirve este proyecto? Debe garantizar la ejecución porque si no el plan se queda en una idea. Imaginemos que a mí se me ocurre en este momento decir, vamos a crear entre todos los que estamos aquí una firma de consultoría en pensamiento estratégico. Y todos dicen, me gusta. Pero y si no lo hacemos, no se ejecuta. Se queda solamente en una ilusión. Y esto es clave. Definir valores corporativos, relaciones con la sociedad y la selección de líderes. El liderazgo estratégico es aquel que sabe diseñar el plan de trabajo. Primer elemento. Considerar los criterios del equipo para lograr consensos. El líder que escucha los criterios de los demás y es capaz de consensuar las decisiones. Motivar al personal operativo, al equipo táctico, al que va a aterrizar el plan a la realidad. Dirigir con probidad. Aquí sí la cosa se puso compleja. Dirigir con probidad e idoneidad las tareas encomendadas. Y delegar las funciones en personas tan o más capaces que él. Existe un liderazgo natural. Hay mucha gente que cuestiona ese concepto. Pero el liderazgo ocurre de forma espontánea. Las causas justas encuentran a sus líderes. Cuando las sociedades se han visto en las peores crisis, aparece un personaje. Y por eso nos malacostumbramos a estar siempre esperando un personaje. Miren, un líder natural se caracteriza por cinco elementos y con esto nos vamos. Capacidad de tomar decisiones. Segundo. ¿Cómo configuramos nuestros equipos de trabajo? ¿A quiénes vinculamos? Tercero. La motivación permanente de sus seguidores. Cuarto elemento. Conducta ejemplar, digna e inspiradora. Y por último. El carácter eficaz de sus gestiones y sus compromisos. El gran desafío de la sociedad de hoy es encontrar verdaderos líderes que defiendan y asuman causas justas. Tú eres ese líder. Nosotros somos ese líder. No tienes que esperar que sea alguien más. Toma la decisión de liderar un proceso de cambio y vendrás la transformación en el contexto y en tu propia vida. Muchas gracias por estar aquí.